Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, le aprecio, le aprecio a Manuel Scott Sánchez, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de Sonora, me tome esta llamada telefónica. Manuel, muchísimas gracias, muy buena tarde. No, no, amigo, el placer es mío para hablar contigo, con tu auditorio. Francisco, un saludo desde aquí. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, simplemente nomás un minuto para establecer un contexto. Durante la campaña se recuerda la gran influencia de Ricardo Burz como candidato, pero también recordamos que declinó y todo mundo esperaba que Movimiento Ciudadano, pues, si no se disolviera, sufriera un tremendo golpe. Pero David Figueroa en Hermosillo como que le metió vitaminas y logró una votación muy, pero muy importante, aquí en la capital del Estado de Sonora, buscando la presidencia municipal de Hermosillo. Y David hace un par de días dijo que, pues, no se iba a afiliar definitivamente a Movimiento Ciudadano porque veía algo raro ahí, dijo, y prefería seguir desde la ciudadanía. Ante esto, seguramente, Movimiento Ciudadano, pues, tiene una postura. Tú la has fijado, quisiera que la reiteraras y la compartieras con nuestro auditorio. Manuel, te escucho. Fíjate, amigo, que es muy interesante, primero que nada, la esencia de Movimiento Ciudadano. Bueno, Movimiento Ciudadano nace como el vehículo para que personajes reconocidos, ciudadanas y ciudadanos ejemplares, que tengan una buena trayectoria, que hayan sido funcionarios y que hayan hecho un buen papel, puedan ocupar los cargos de elección popular, que nosotros podemos postularlos a ellos como candidatos de Movimiento Ciudadano, y que tenemos externos candidatos que no se tienen que afiliar a Movimiento Ciudadano para que haya una buena representación. ¿Y esto por qué, amigo? Porque Movimiento Ciudadano va en contra del tema de la partidocracia. Nosotros aquí no hacemos rehenes a nuestros candidatos, ni siquiera imponiéndoles ningún tema, que si vas a ser candidato a la presidencia municipal, que te impongamos regidores, que te tiramos algún tipo de cuota. Movimiento Ciudadano hace que los ciudadanos sean libres de formar sus planillas, que sean libres de formar su gobierno en el momento dado de que ganan. Esa es la esencia de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano somos el vehículo para que ciudadanos y ciudadanas ejemplares puedan llegar a los puestos de elección popular. Ya será decisión, amigo, de cada uno de los que participaron con nosotros en la campaña, que llegaron a un puesto, ya sea regidor, diputado, o presidentes municipales, si se quieren afiliar o quieren pertenecer al instituto político que es Movimiento Ciudadano. Nosotros nos mantenemos siempre contentos y nos mantenemos mientras que esos funcionarios que llegan hagan un buen papel desde la trintera que les toca representar, que son autoridades electas y emanadas de Movimiento Ciudadano, pero que hagan un buen papel ante la ciudadanía. O sea, eso es el ejemplo perfecto, ¿no? Y así como tú lo mencionas, así como tú mencionas el tema, el caso de aquí en Hermosillo y en David, también tuvimos casos muy ejemplares, por ejemplo, en San Luis Río Colorado, con Montespiña, con Alonso Montespiña, en Nogales, con el doctor Demetrio, en Obregón, con Gustavo Almagra, y aquí con varios personajes que representaron la bandera de Movimiento Ciudadano en la pasada elección. Pero a ver, Manuel, el hecho de que no tanto que no se afilien, si estamos hablando de candidatos exenos, pero como que al manifestar que no se van a afiliar, como que le dejan ir una crítica a Movimiento Ciudadano, al partido, dejando entre ver la posibilidad de que algo sombrío ahí, oculto, no se revela, ¿qué puedes decir ante esto? Vaya, porque sí deja una especie de secuela. Dijo David, ahí pasa algo raro, yo no quiero afiliarme. No, claro, porque yo creo que cada quien es libre de tomar su decisión y de ver qué camino es el que va a transitar, ¿no? Nosotros no creemos que esté pasando nada raro dentro de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se ha venido consolidando, amigos, yo creo que tú lo has visto y la ciudadanía también lo ha visto. Elección tras elección se va metiendo más en la simpatía de la gente. No hemos dejado de crecer desde el 2015. Personajes vienen, personajes van, y pareciera que cuando estos personajes se van, te pongo un ejemplo, lo mejor en su momento de María Dolores del Río, salían las notas de que se desplomaba MSB y resulta que terminamos creciendo en el proceso electoral, más de cuatro puntos electorales. Mira, al final de cuentas también se trata mucho de hacer una política diferente, amigo. Se trata de hacer una política de resultados hacia los ciudadanos sin tener que pasar por un proceso partidista. Aquí estamos hablando de que somos, no obligamos en el caso de que sean afiliados o no a Movimiento Ciudadano, pero no necesitan ser afiliados para participar internamente en Movimiento Ciudadano. Esa es la libertad que da y que marca nuestros estatutos. Ahora, bueno, te pongo otra vez el ejemplo de David Figueroa, que fue la inquietud por tener esta conversación, Manuel Scott. Yo presumiría como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano que tengo un regidor como David Figueroa en el Ayuntamiento de Hermosillo, pero no es así, simplemente no es así. Pues yo creo que sí es de presumirse que David haya emanado de Movimiento Ciudadano y que tenga la libertad de poder ser regidor sin ningún tipo de condición, sino que la única condición para nosotros es que cumpla con los ciudadanos, de que cumpla con los hermosillenses, de hacer un buen papel, y de estar ahí presentes, dándole la cara, volviendo a las colonias con el excelente trabajo que está haciendo en el tema del regidor en tu colonia. La verdad que para nosotros eso nos llena de orgullo y de satisfacción porque estamos cumpliendo nuestro papel de lo que somos. Somos un instituto político que postula a buenos candidatos, que postula a buenos ciudadanos, y que cuando llegan a un puesto de elección popular hacen su papel. La verdad que yo creo que ya le tocará a David decidir si quiere caminar con nosotros o no en un futuro, en un siguiente proceso electoral, que eso todavía está muy lejano, no, amigo, yo creo que ahorita en lo que a mí me toca el tema de asumir la coordinación del movimiento ciudadano, se trata de darle organización, de marcar el rumbo en las políticas que vaya a estar el instituto político, de darle esa agilidad, esta innovación que traemos los jóvenes, de comunicar, de hacer las cosas verdaderamente atractivas para que los ciudadanos, las mujeres y los jóvenes, al Francisco que no participaron en el pasado proceso electoral, que ni siquiera están motivados en salir a votar, que es un porcentaje súper bajo el que sale a votar, que los motivemos a participar en nuestro instituto, en el movimiento ciudadano, que lo vean como una opción, y aquí pues queda muy claro eso, que no estamos nosotros en un tema de obligar a nadie, pero sí en el tema de estar pidiendo buenos resultados a nuestras autoridades. Bien, ahora, entonces finalmente el mensaje, en este momento para Movimiento Ciudadano, y seguramente con rumbo a las elecciones, a las próximas elecciones, es que pudiera haber nuevamente candidatos externos, pues, eminentemente ciudadanos, sin exigir militancia, y que al final de cuentas se le va a dejar la libertad de decidir, Manuel. Nosotros, en nuestros estatutos, en nuestros estatutos nos marca que por obligación, no es si queremos o no, por obligación, el 50% o más de nuestras candidaturas deben de ser para personas que no sean afiliadas a nuestro movimiento. Ajá. Para ciudadanos, en eso nos vamos a concentrar, eso es lo que estamos buscando, fomentar la participación de más gente, que venga realmente con esas ganas de hacer bien las cosas, y nosotros poderlos postular como candidatos. Pero al mismo tiempo, yo creo que aquí tengo una tarea importante, al ser, pues, el primer coordinador que emana de Movimiento Ciudadano, yo no he militado en ningún otro partido jamás en mi vida, yo empecé en Movimiento Ciudadano, pues, en la formación de cuadros para Movimiento Ciudadano propios, que tengamos jóvenes, mujeres comprometidas, y que vengan de Movimiento Ciudadano para poder ser competitivos. Bien, una pregunta final, digamos, yo diría punto y aparte, ¿no? A ver, Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Manuel Scott Sánchez, satélite de Alfonso Durazo, el gobernador, u oposición? Tenemos que hacer una oposición que no piense en destruir para construir. Tenemos que hacer una oposición que piense que cuando el gobernador está haciendo las cosas mal, cuando no dé resultados, por ejemplo, en el tema de seguridad, que es el tema que más le afecta y que más le duele a los ciudadanos en Sonora, cuando no se dé resultados, poder estar ahí para ser críticos, pero también estar ahí para proponer, para ver cómo vamos a darle solución a los problemas y ser parte de que las soluciones pasen. Pero en el momento que el gobierno, que el doctor Alfonso Durazo no haga bien las cosas, vamos a estar ahí y nos va a tener de frente para poder hacer que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Bien. Pues Manuel Scott Sánchez, coordinador de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias por atender esta llamada y a la orden, ¿eh? No, Francisco, muchas gracias. Y yo también quedo aquí a tus órdenes, siempre muy amables, muchísimas gracias, y fue un placer platicar contigo. Muy buena tarde, que le vaya muy bien. Gracias, amigo.